La Confederación General del Trabajo llega a Ceuta para quedarse, según ha explicado su secretario de Acción Sindical para Andalucía, Ceuta y Merilla, Diego Rodríguez. El representante sindical ha señalado que están muy próximos a tener una sede física y que había ganas de tener en Ceuta una central anarcosindicalista, como la suya, a juzgar por el ritmo de afiliaciones. Solo el jueves se recibieron nueve solicitudes, explicaba Rodríguez. Esos son datos un poco confidenciales, que nosotros no solemos dar datos. Te digo que, por ejemplo, en el día de ayer, simplemente en el día de ayer, nos llegaron nueve hojas de afiliación. El sindicalista también va a mantener un encuentro con las brigadas verdes, cuya situación es muy compleja, señaló. Para ello incluso plantean una reunión con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y se mostró sorprendido por la inacción del comité de empresa. Vemos que el comité que hay actualmente es un comité que está desaparecido, que no aparece, no tienen reuniones. Vamos a solicitar, lógicamente, en el momento que podamos analizar toda esta situación, vamos a solicitar una cita con el alcalde. Rodríguez considera que la presencia de sus sindicatos no responde a un fracaso de las centrales clásicas, sino a un éxito de la propia CGT. En cualquier caso, se señaló que tanto UGT como Comisiones Obreras hace tiempo que dejaron de ser sindicatos de clase trabajadora, mencionando, por ejemplo, la implicación de varios miembros de ambas centrales en el denominado caso R. El portavoz de CGT en Ceuta hasta la celebración de un congreso constituyente será José Manuel Carbonell.